hola chicas como están hoy día les traigo la revancha la venganza hoy día me toca ahora a mí maquillar a mi esposo así que hoy día te va a dejar bueno vamos a comienzar chicas y ahí vamos mañana me voy a volver chica bueno voy a ponerle lo que es como mi esposo ya tiene las cejas puladas no le voy a hacer mucho porque mañana es el divorcio porque mañana me voy a volver chica este es la primera y última vez Ok, pico. ¿Esta te pasa? ¿Para pintarle? ¿Para pintarle? Ya, listo, ya acabó. ¿Cómo te voy a hacer eso? Me estoy dejando solo porque es mi esposo, porque si no, no me deja ir. Me parece perfecto. Tienes que apoyar eso. Yo soy el macho alfa, por si acaso. No, es que soy del otro equipo. Bueno, yo no voy a poder a mi esposo quitarle los peritos que sobran. No, no, no. No te voy a sacar amor, que te voy a sacar. Esos peritos que sobran son míos. Mi esposo tiene bastantes peritos en sus hijas. En cambio yo, la batalla, yo creo que le voy a quitar algo un poco. Es pelona. Te voy a dejar un poquito de pelo. Ve aca como tienes pelito, te voy a quitar de eso. No, 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 se me ha quitado ahora tu. La voy a poner yo. Eso duele. No, pues te piedras cuando no se te. Te piedras tu conmigo. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. El corrector para darle más forma a su ceja No, no te muevas, pues Ya vas a tener que aguantarte No te vayas, chavo No sale ni maquillada No, 0.5 Oye, no seas mentiroso Y de que te ponen un poco de corrector, como que te va a caer en el brazo Yo no quiero ni verme Nada de foto No muevas las cejas Nada de foto, o sea, por si acaso Nada de foto, yo te estoy al vistiendo Ya sí, amor Un kilo de venta que me cae en el brazo Oye, no seas mentirosa Esta es la que confunde, no te va a caer un 3 kilo O sea Que exagerado que es Es que me da calor ¿Lo sabes maquillarte? Caramba, sí ¿Por qué eres nido? Porque soy una chica No quieres que me mueva, pero el día que yo estaba haciendo ti, ahí sí Ay, no, ese día casi me, casi me, me empujas el, me explico Ay, mire, yo me da menos que hacer los ojos Me quedo callado Oye, estaba que se reí y se reía Todo para que me se haga mal No seas mentiroso A los todos han visto en el video que tal que te reías Le vamos a poner la base ¿Qué tienes? Vamos a ponerle la base Mejor Esta que suda, esta con los nervios Hace mucho calor, acá es tu cuarto Por eso Esa luz es parece que fuera sauna, acá es tu cuarto Por eso es que yo, este Me pongo acá mi aire acondicionado helado Porque, por lo mismo del calor que hace, por las luces Ahora me comprende, ¿no? No, no seas abusiva Esta con la luz que, el calor que se puede hacer No muevas tu cara, que yo soy la que voy a mover la brocha Parece que tienes que pintar un parejo, eh Nooo Tu vas a hacer así Si es peor, yo soy hombre Pero si No lo espero ¿Cómo voy a hacerte despacito? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Jajaja Esto que me pinta hasta mi bigote, eso Es un... Infelamente que me ha afectado si no me hice apuntar el bigote de otro colo Jajaja Todavía te iba a echar escarcha Esbrillitos Píos Así como viste ese día ¿Te acuerdas? El cuello no Amor no, renuncio Me voy ¿Para pasar a comer todo esto? ¿Qué es eso? Amor no te mueves El correto para... Soy de esas mujeres así, esas alteradas, histéricas Jajaja Como... Como me acaba mi pomadre así, así... Jajaja Cuando no le salgo bien Creen que... Que somos sus enemigos Jajaja Guay, tu hablas como si fueras tu enemigo No De verdad, tu no Tu pareces que para... Yo te digo que fuera tu enemigo A ver amor, ratita Pero por qué me chancan mi nariz No sé que chancan Todo, porque tengo una niñata, se me está chancan Ay amor, igual... Yo ya tengo mi nariz genera No, pero yo soy hombre Tengo mujer Vamos a dejarlo guapa Te guapo Vamos a dejarla guapetona Mira, yo me estoy dejando porque estaba insistiendo todos los días Ya, pero por favor Ok Vamos a ponerle ahora el polvo tras... No, no, no es traslúcido Pero yo lo utilizo para... Este sellar un poquito el cortón Ya, a mí no me quieres el polvo Pero tú no me entendías pues... Ah, ya ves... Viva es, viva es Hasta tapando mis ojeles Después le va a gustar y va a decirme... Amor, ven, tapando mis ojeles No, no se va a decir... Eso ya me lo voy a decir Amor, ¿cuál es para comprarme igual? Si Dios quiere me las voy a sacar el pelo Pero... Pero mejor cuando me vaya del todo Porque me voy a venir a trabajar de nuevo de noche y... Eso es por trabajar tanto de noche A veces el cuerpo se desgaza ¿Y tú qué cursés crees? Que a mí me gusta trabajar de noche A mí no me gusta sino que... A mí tampoco me gustaba Porque igualito uno... Uno parado y me anda acá solita y... Y él ya estaba pues trabajando Sí... Me extrañaba a veces... Me decía... Amor, ven... En ese tiempo no tenía el carro que le tenía a ver este No podía venir Y ahora sí Vamos a hacerle ahora el contorno No, no, espérase, espérase Le he parado para pegarme Para que se quede quieto No está picando aquí Ah, es el polvo Te da picapé ¿Sabes que es así? Pasa la brocha porque si no... Es que la belleza cosa Uy, te pedo que es darle moco No tengo moco Yo no soy mocoso Ya estoy viejo ya No, es que... Es que la... Pues la verdad pues... Mira, yo no sé de qué vale esto Yo en tantitos me he bañado con mi hijita Y en los furos he estado ahí metido Y ya me he maquillado Ya, pues para que ador más bello Que ador más bello Falta que mañana me levante con un hilo dental A ver... No, o sea... Ahora te quedan súper guapas Cae tú Juana Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Juana Carla Ese es el nombre que has elegido Claro, Juan Carlos, Juana Carla No, no Carla, Carla digamos No, Juana El día de mañana presenta el divorcio No te vayas Apaga que ya va a volver aún mejor Que va a ser muy macho Sí, pero te buscarás otra mujer Ay, Dios Pero así es el amor pues ¿Así es el amor? El amor es que me congelo Ya ha puesto muy frío tu aire Es la primera vez que Juan se deja maquillando Sí, nunca más Me viene insistiendo ya desde que he trabajado de noche La única que la maquillaban era mi hija Pero esa era cuando Juan andaba durmiendo Y ya mis hijas aprovechaban y la andaba a pintar Y mi esposo se levantaba Y ni cuenta se daba que Luis se lo había pintado Y tenía todos los labios rosados de Barbie La tija era Sí, la tija era la tremenda Y me decían, no deja papá, estás durmiendo Yo escuchaba a ver Y a veces ya no sentía, sí la cejaba yo jugar a mis hijas No, 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 no dejaba que jueguen Ya pinte, me importe el agua, ya pasó Vamos a utilizar ahora este iluminador Mira, le ponen mi cara para que no me vean, ¿a viste? Oye, pobre, ya para, está echando un montón de cosas Oye, tú tienes que dejarte porque esa va a ser mi venganza ¿Qué venganza? Ya para, para, para Ahorita me he hecho agua y me lobo toda la cara ¿Cómo estoy disfrutando este momento? Ah, sí, ¿no? Yo también voy a disfrutar mi momento A tocar, va a tocar de nuevo maquillarte Te voy a maquillar como un chévere Sería chévere que tú, ya, ahora, por ejemplo Pero yo te voy a maquillar como, yo te voy a maquillar como un lady Después sería bonito que tú te maquillaras como un... Pero yo no sé cómo es, pues... Ay, pues, ¿cómo es un hombre, pues? ¿Cómo, cómo pitarías tú? O sea, si fuera, por ejemplo, que me transformaran a hombre Te corto el pelo pelón o algo Ay, yo te mato, Juan Eso no se hace, a mí me gusta mi cabello Ah, mañana te voy a transformar el nombre Esa es mi venganza Ahora voy a transformar el nombre A ver, le voy a hacer un tatuaje en la frente Qué loco eres Bueno, chicas No, mira, después que, después que veas el resultado Te voy a encantar ¡Me encantaron! Un cabezazo te voy a dar a mi casa Bueno, voy a ponerle rubor Bueno, la petición de mi esposo dice que no quiere un maquillaje exagerado Quiere un maquillaje sencillo, neutral Que quede juego con su pole Tú me pones mi color favorito ¿Tu color favorito? Ay ¿Qué es tu color favorito? Bueno, para el maquillaje Un color medio ¿Qué es tu color de maquillaje? Mi color favorito, tú debes saberlo ¿Por qué te voy a decir? Tú no se laes, tío, yo te recién te conozco ¿Ve? Decíamos empezar a conocer Me recién te estoy conociendo, sí Ja, oye, estas que te duermes parece Votas con los ojos ahí rojos Yo estoy que me duermo, sí, no Ya, por lo que te duermas ¿Y el mami? Voy a ponerle un color un poquito más oscuro Hoy es un maquillaje de noche Yo no me voy a ver Mira, casi queda entrar la brocha en el ojo Ya se echa a asustar ¿Qué te pasa? Mis movimientos están fríamente calculados Ahora me lo hacemos todo el día Cierra tu ojo No te muevas a Llega, yo Porque está muy benignado este Y pues paga Llega, yo No te muevas Llega, quiero mirar A mis amigos mañana Sí, niña, te convirtieron en gay ¿Quién te concentra? No me lo hagas grabando Sí estoy grabando Pero me hay que concentrar, ¿no? No, pa'amor, no abras toda vida Porque tú tienes tu párpado así un poco caído De encompuchado Y... Ustedes me ofenden, ¿viste? Párpado de encompuchado Hoy no estoy ofendiendo, te pases Es un párpado A lo mejor no digo nada porque si no me van a decir cosas malas Bueno ¡Me quiere volver! ¡Cállala, papá! Pregúntate las pestañas Mira, me dejo solamente porque te amo ¿También? Mira, el cámara no me dejo Así tiene que ser Entonces, ¿entonces de qué te amo y tú me amas? Creo No, no es amable ¿Qué es esto? Parece que me hicieron puto una frazada encima Entonces esto es una frazada Porque son pestañas ¿Cómo puedes andar con esto? Así es Yo ya estoy acostumbrada a las frazadas Ay, qué coqueta Nos hemos quedado dormidos con esta vaina Y pensé que me... A ver, cierra tu ojo Cierra Cierra tu ojo Ya, ahora sí Continuamos con el maquillaje A ver, amor, abre tu ojito Abre, pues tu ojo Si quiere, está abierto Ay, abri Está abierto Si no, que estas pestañas apesan Abre, abre ¿Tú crees que uno está acostumbrado a...? Si, yo estoy como si estuvieras asustado Abre, abre Estoy asustado ¿Y tú qué crees? A ver, ¿tú crees que estoy acostumbrado a esta cosa? Ya, amor Abre, dice, abre Abre bien tu ojo Mira hacia arriba, hacia arriba Mira, ¿sabes qué? Les digo una cosa Abre, abre Abre, abre Abre Todo lo que digo es broma Por si acaso Abre, aah Espérate, para mal Estoy diciendo a la chica Que todo lo que estoy diciendo es broma No se van a tomar nada a pecho Porque todo es broma Por favor Ahora sí Vamos a ponerle un poco de iluminador en su mirada A mi esposo Para que tenga una mirada A la próxima vamos a salir a la grabación Yo y mi amiga Vamos a poner Abre, abre tu ojo Abre tu ojo Porque amor Porque ese polvo, ese polvo molesta ¿Cuál? Ese polvo Pero lo estoy humediciendo para que no se te vaya a caber Es que no me gusta Parece una chica parece Una señorita Una señora Tiene que ser con labial Y él no quiere Tienes que ponerte porque si no así no vale A ver chicos Yo estoy muy triste Ya, estás en labial Yo voy a dormir Con mi hijeta se acaba todo Abre aah Así normal No, no muevas tu la boca Cuidete que se pone chueco No muevas No muevas la boca No muevas la boca Ya, ya, ya como se pone Ay Y se quito Mira si sale chueco va a ser tu culpa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya está bien El mío también está bien chueco A ver A ver No me moleste tampoco Que me estoy todo y está bien Déjate que sale chueco acá No pegues los labios No juntas los labios Porque esto tiene que secar Ya sabes que todos los labios Son duraderos ¿Y por qué pones eso? Porque ya después te va a salir Pues A ver si se saca Le pongo una toallita Y ya te salgo Ponga una toallita ¡Tarán! ¿Quedó guapo o no quedó guapo? Te voy a matar vas a ver Bueno chicas Creo que fue este Reto cumplido Ha sido mi venganza Mi esposa quedó medio traumado Esto voy a poner mi sostén en mi calzón En vez de trabajar la sensación Ni temo Bueno chicas este ha sido el resultado Mi venganza Porque ese día él Hizo lo que quiso Así que esta fue mi venganza No se quiere dejar No quiere dejar que lo mire Pero está guapa 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 Karla está súper guapa ¡Púchalo! Bueno chicas espero que les haya gustado este video La verdad que La voy a convertir en macho ya 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 La voy a hacer como un piraña Ya Este va a ser el próximo Este reto que vamos a hacer Que mi esposo me va a transformar A hombre esta vez Y bueno espero que les haya gustado este video La verdad nos hemos divertido Y mi esposo está muy traumado La voy a convertir en un hombre africano Va a saber Y el esposo está muy traumado Pero bueno es la primera vez que se deja hacer esto Así que seguro le habrá chocado Está traumado Pero bueno chicas Espero que les haya gustado este video Y bueno de aquí será Hasta la próxima Tu amor no tienes unas palabras que decir Yo soy hombre Yo soy hombre Ya lo sabemos Bye bye